Señor Presidente, en primer lugar, agradecerle a usted la cálida bienvenida que nos ha brindado, no solamente usted, sino todo el pueblo boliviano, como ya estamos acostumbrados. Saludar a todos los señores jefes y jefas de Estado y jefes y jefas de delegación de cada uno de los 133 países que conforman este importantísimo foro, el más importante en su volumen luego de Naciones Unidas y que ya tiene una constitución de más de 50 años. En este anarco capitalismo que vive el mundo dominado por los capitales financieros, no ya por los capitales que producen bienes y servicios, tenemos una nueva categoría que no es la de la explotación, sino que es la de la exclusión. Ya ni siquiera los hombres y mujeres son importantes en el mundo para explotarlos, sino simplemente se los excluye. En mi país se hizo el primer experimento, cuando se dijo que la moneda argentina era igual a un dólar, se endeudó el país mediante la financiación de esta ficción durante más de 10 años y se llegó a endeudar al país y el país llegó a deber el 160% de su producto bruto en servicios financieros. Pero la historia de mi país termina implosionando en el año 2001 con el default más grande del que se tenga memoria hasta ahora. Se defaulteó la totalidad de la deuda argentina y cuando en el año 2003, dos años con posterioridad a eso, asume el gobierno el presidente Néstor Kirchner, mi compañero, comenzamos una larga marcha para encauzar al país. Primero para cubrir la deuda interna que teníamos con millones de argentinos, se llegó a tener una desocupación del 25%, pobreza superior al 54%, indigencia superior al 27% o 30%. Comenzamos a generar políticas públicas proactivas y contracíclicas que permitieran generar el crecimiento nuevamente y la industrialización del país y la generación de puestos de trabajo. Comenzamos a abordar el problema de la deuda externa. Me acuerdo el primer mensaje del presidente Kirchner en el seno de Naciones Unidas cuando pidió que nos dieran tiempo para crecer, tiempos para poder acumular crecimiento y poder pagar lo que otros gobiernos habían generado como deuda, porque quede claro, nos tocó encargarnos de la deuda que habían generado otros gobiernos. Y sin acceso al mercado de capitales, Argentina viene cumpliendo puntualmente con el pago de sus deudas del año 2005 hasta la fecha. Un grupo al que se denomina Fondos Buitres adquirió a precios irrisorios títulos de la deuda, si el valor era 100, pagaron 5 pesos o menos tal vez, financistas que ni siquiera tributan en Estados Unidos porque tienen sus domicilios fiscales en paraísos fiscales y que apenas representan del porcentaje total de la deuda argentina un 1 o un 2%, y son los que sin embargo quieren hoy, exigen bajo la amenaza de que se caiga toda la reestructuración de la deuda que se les pague diferente a ellos que al 93% de los acreedores que confiaron en la Argentina, apostaron a la Argentina con ley de Nueva York y que vienen cobrando puntualmente sus deudas sin que Argentina acceda al mercado de capitales. Pregunto yo, ¿qué país va a reestructurar sus deudas? ¿Qué país va a tener confianza en que se haga cargo de sus deudas si después, a partir de maniobras de pequeños grupos con intereses políticos, en entramados políticos, de financiamientos de campañas? Por eso creemos que la unilateralidad ha dejado de ser conveniente para todos. Por eso creemos que este nuevo orden requiere también un sistema económico donde las calificadoras de riesgo no puedan libremente calificar a un país si no se cree un sistema o que por lo menos los sistemas que fueron creados originalmente luego de la Segunda Guerra Mundial retomen lo que fue su misión original.